Hola chicas, bienvenidas sean todas nuevamente a un video más en este canal En esta ocasión les voy a traer unas uñas super hermosas Y no recuerdo si les haya traído videos como este anteriormente Porque es un diseño que he hecho entre unas tres veces, si no me equivoco Porque a las personas les gusta mucho, así que vamos a estar Les voy a estar explicando como es que lo voy a estar haciendo Pues ya había preparado mi uña, la había retirado el perigio o la cutícula muerta Ahora estoy haciendo una base y luego voy a hacer el filo en técnica de reversa En una mano voy a poner blanco, en la otra voy a usar negro y luego voy a hacer un 3D Les voy a dejar todos los pasos para que ustedes vean como es que lo hago Además los productos que voy a estar utilizando como siempre son de la marca Detones Y tenemos un cupón de descuento del 15% que sería Damiana, que es mi nombre y número Y el 15, Damiana 15 Y de esta forma cuando lo ponen a la hora de pagar les piden un cupón Y ese cupón lo ponen, sería este que les estoy diciendo Y les dan el 15% de descuento Así que buenísimo, si compran más de 99 dólares Les dan también el envío gratis Entonces chicas yo les voy a dejar para que ustedes se puedan concentrar en lo que es el video Díganme en que tal les pareció, si les gustó o si no Y las dejo y las veo en un próximo video Lo único que les puedo comentar aparte de esto que les acabo de decir Es que si pueden apoyarme compartiendo, suscribiéndose y tocando la campanita de notificación Para seguir creciendo en esta plataforma Y poder llegar a dedicarles mucho más tiempo a lo que es videos Poderles subir de dos videos, al menos uno diario Pero si solamente necesito de su apoyo compartiendo y suscribiéndose al canal Ahora si que les dejo que tengan un maravilloso día Las veo en un próximo video Bye 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.